Nosotros tenemos que condenar esas manifestaciones de violencia. Venezuela tiene que encontrar el camino, como lo soñó el comandante Hugo Chávez, para que los procesos políticos se den en paz y en democracia. Nosotros estamos en una revolución que hemos demostrado hasta la saciedad de nuestra vocación de paz, de democracia. Pero para que haya paz y democracia, definitivamente la oposición tiene que reconocer que aquí hay un pueblo con un proyecto político, con un proyecto ideológico, con una organización, con muchas organizaciones, que tiene que ser respetado. Y el respeto comienza por el reconocimiento.